Música Terminó en Morelia el taller Gobierno de Izquierda y Democracia en Michoacán impartido a alcaldes, síndicos y regidores electos del PRD que iniciarán labores a partir del primero de enero. Se trata de que en estos talleres se les den los instrumentos básicos necesarios para el ejercicio de sus funciones, para su relación con la sociedad, para el impulso de las tareas. Los resultados adversos que obtuvo el PRD en las recientes elecciones en Michoacán alentaron este tipo de eventos. Esta nueva situación nos impulsa, nos exige poner mayor atención en el área de capacitación y de formación política de nuestra militancia, de tal manera que podamos contribuir con ello a cuestionar más la unidad. El curso fue impartido a 198 funcionarios electos, de los cuales 18 son alcaldes. En enero del 2012 se realizará otro taller para mantener actualizado a funcionarios PRDistas. Con información de Ramsés II, informa Cuasar TV.